Los productores en el sur están cerrando, estamos entrando en una crisis sin precedentes. Esto no es parte de un ciclo del alto y el bajo precio producto de la oferta y la demanda. Aquí se está produciendo una distorsión grave del mercado y eso se lo hicimos ver a la Fiscalía Nacional Económica. Ya lo dijo Hernán, la empresa, y digo la empresa porque prácticamente es una territorialmente, si bien es cierto son tres principales, dejo Colón de lado porque es una cooperativa agrícola cerrada, el resto del mercado no está del todo libre ni abierto porque se han distribuido entre tres empresas el mercado nacional para adquirir y procesar la leche. Pero hay una de ellas que tiene de suyo una posición mucho más dominante y que es una empresa que hoy día está funcionando en base a los precios internacionales del commodity y Chile no exporta leche. Hay otro tema que ya lo vamos a tratar. Sin embargo, hoy día que Conadecus asuma la voz de los consumidores que habían venido pagando, igual que con otros productos que ya se han descubierto cosas feas en Chile, han venido pagando un precio que no es el precio internacional. Y esto es muy simple de decir, ya Hernán dijo, 200 pesos más menos al productor, 900 pesos al consumidor. O sea, o tenemos una industria extremadamente obsoleta, ineficiente, incapaz, o tenemos una industria extremadamente abusiva. Yo creo que hay de las dos cosas. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos cuando al productor le pagan 300 pesos y en Chile 200, en Estados Unidos al consumidor le cobran 600 pesos y aquí 900. O sea, aquí está pasando de todo y alguien tiene que ponerle coto a este asunto. Yo quiero hacer una sola pregunta y se la voy a hacer directamente a Fonterra, que es el dueño de Soprole, Prolesur, póngale el nombre que sea. ¿Hacen ustedes con el pueblo neozelandés lo que vienen a hacer desde Nueva Zelandia con el pueblo chileno? Porque ustedes son la posición dominante, ustedes son los que dominan. ¿Lo saben acaso sus propietarios en Nueva Zelandia lo que están haciendo con nuestros consumidores? Yo me alegro muchísimo que Conadecu se haya sumado a esta presentación que hicimos a la Fiscalía Nacional Económica, porque aquí se está produciendo doble daño. Es mucho más grave que cualquier otra distorsión del mercado. Aquí se revienta al productor y se abusa del consumidor. Y esto tiene que parar. Tenemos que defender la producción chilena y tenemos que defender a los consumidores chilenos.